Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Una y treinta y tres minutos y ahora mismo, amigos, en mitad de la madrugada nos encontramos ante esa tesitura, la que planteaba uno de los diálogos históricos de todo el séptimo arte, la pastilla roja y la pastilla azul, a la que hacía referencia la pasada semana Santiago Camacho, brillantemente, hablando de cómo un compañero, un colega, se enfrentaba a un mundo que hasta entonces para él era mítico, hasta que empezó a querer saber la verdad. Sí, casi por el accidente, se había tragado la pastilla roja y parece que después de eso ya nunca hay vuelta atrás. Y yo quiero imaginarme una gran mano con una pastilla azul y una pastilla roja. Y vosotros podéis decidir, esta noche incluso no me extrañaría nada que apagaseis la radio. No me extrañaría nada, repito, porque el programa no es fácil. Es un programa profundamente desagradable. Y además uno puede enfocar estos temas con muy diferente raíz y perspectiva. Puede hacer un tema desagradable creyendo que con eso va a tener más audiencia. Craso error. Los temas desagradables repugnan a la audiencia como nos pueden repugnar a nosotros. Si uno no tiene claro eso es que no ha evolucionado bien. Con el tiempo se va aprendiendo. Lo desagradable solo causa un eco de absoluto hastío y de sensación violenta. Solo a los más enfermos, y no creo que sean muchos, puede gustarle lo desagradable. Aunque parece que también la sociedad de hoy, la sociedad que perfiere la pastilla azul, nos adormece constantemente con oleadas de información desagradable. Para que durmamos en ese cloroformo permanente. Para que ya nada nos duela prácticamente. Para que ver decapitaciones e imágenes terribles sea lo cotidiano. Uno puede enfocar un tema profundamente desagradable con otro objetivo, que es el de esta noche. Por eso, sinceramente, y esto es un tabú, no un pecado para un comunicador. Yo, de verdad, comprendo al que esta madrugada no quiere escuchar Milenio 3. Porque veréis, nosotros somos un programa que pretende ser luminoso. Nosotros somos un programa, componemos un equipo que pretende aprender siempre con vosotros. Somos un programa que pretende arrojar luz sobre algunos asuntos. Somos un programa que si alguna vez cometió ese pecado, porque todo el mundo ha estado explorando, se dio cuenta de que el miedo, el terror, lo desagradable, lo sangriento, no sirve para nada porque sí. No es entretenimiento. Y si es entretenimiento, es un entretenimiento vano. Banal, absurdo, y que no conduce más que a la propia oscuridad. Llegó un momento en nuestra vida, en el aprendizaje, en que supimos que nos interesaban muchas otras cosas, y nos interesaban más. Y que a veces se podía hablar de la oscuridad con un objetivo diferente. A veces nos zambullimos en la ciénaga para identificar al enemigo, para saber que esto puede ser verdad. Porque tampoco hacemos ningún favor al enemigo, a la semilla diabólica, como se le ha nominado incluso aquí, en este programa de parte del maestro Enrique de Vicente, no hacemos ningún favor, digo, si ponemos la mirada en otro lado. Tampoco queremos regodearnos. No queremos hacer un programa paramorboso, repito. Pero, ¿seríamos periodistas honestos? Si ante determinados casos que casi nadie quiere contar, nosotros apartásemos la mirada. ¿Estarían contentas las víctimas? Tantas víctimas, niños y niñas, que han perdido sus vidas en manos de personas, siguiendo ritos y cultos, y con alma absolutamente oscura, podrida y satánica. Porque durante mucho tiempo, antes de tomar la pastilla roja, pudimos pensar en un mito, pudimos pensar en la leyenda urbana. La leyenda urbana que siempre ve, el arquetipo que siempre ve, al poderoso encapuchado, casi con un capirote, vestido de forma grotesca, y que tiene tanto dinero y tantos millones, que no sabe ya cómo divertirse, y por eso secuestra niños, niñas, y hace ritos terribles. Es hermoso pensar que todo esto es una fantasía, una fantasía que se prolonga con el tiempo. Esto sería tomarse la pastilla azul. Tomarse la pastilla roja, significa meterse en la madriguera. Es decir, preguntarse como esta noche, ¿hay algo de verdad en todo esto? Y yo os puedo dar mi palabra, y la palabra, me lo decía hace poco un buen amigo, compañero en esta casa, cada vez parece que tiene menos valor. Algunos hasta se ríen de la palabra. Pero hay hombres que sabemos lo que significa la palabra. Os aseguro que me desagrada lo que vamos a contar, pero que tengo interés en saber que de verdad, y sobre todo tengo interés en no dar la espalda a personas, a instituciones, a grupos, a entidades, a mentalidades, absolutamente nefastas para la humanidad. Si queremos luz y seguir la luz, si queremos que los nuestros, que vosotros, que vuestros hijos, viven en un mundo un poco mejor, dar la espalda y decir que esto es un mito, no es la mejor solución. Es la solución más fácil. Y hay quien piensa que es la solución con la que sonríen precisamente los ávidos vampiros de sangre humana. No es un programa, por tanto, agradable. Espero que, por fortuna, la próxima semana y las sucesivas tengamos esa vibración diferente. Mis disculpas. Mis disculpas para todos aquellos que estén acostumbrados a un milenio muy positivo. Espero que en la siguiente hora, en la hora que va después del dosier, variemos la sintonía y volvemos a ser los de siempre. Pero es que esta semana en España todo parece encadenado a una serie de noticias tremendas. Las noticias sobre la pederaste ya realmente nos enervan, ¿no? En instituciones de respeto como la Iglesia, pero que a veces recorren el mundo como un latigazo y nos dejan sin palabras. ¿Cómo es posible que personas que han dedicado su vida hacia la luz, hacia un mensaje de paz, acaben cometiendo abusos, ¿no? Marcando la vida de los más jóvenes. Dicen los criminólogos y especialistas con los que hemos hablado que el que es abusado tiene un porcentaje muy amplio de posibilidades de convertirse en maltratador y abusador. ¿No hay ahí una siembra diabólica, como decía Enrique, ¿no hay ahí una especie de sombra mucho más alargada de lo que parece? ¿Son individuos o son conductas? ¿Está la eterna batalla siempre librándose ahí de fondo y nosotros mirando para otro lado? Hay unos acontecimientos en España todavía más terribles, nos hablan de exorcismos en Burgos. Tiene algo que ver, pero lo contaremos en la mesa milenaria. Nosotros queremos arrojar luz, queremos tomarnos la pastilla roja, sin ningún miedo. ¿Nos acompañáis? Toda la actualidad en torno a nuestros programas en nave del misterio punto com el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del misterio en Twitter, Facebook y Google Plus. Las vías de contacto ya están abiertas. Milenio 3 con número arroba cadenaser.com y Nave del misterio en Facebook y en Twitter y en Google Plus. Gracias por la increíble cantidad de afecto. Hoy hemos puesto Carmen y yo el árbol de Navidad y lo hemos puesto ahí en la nave del misterio como símbolo de positividad sobre todo, sea cual sea vuestra creencia. Árbol con estrella milenaria de Juan Villa encima, estrella ovni. Es decir, nuestra luz y nuestra idea del mundo sigue siendo la misma. Hemos llegado a la redacción, Santiago Camacho ha preparado un dossier, nos hemos sumergido como profesionales en un mundo que es terrible, pero es el mundo cotidiano. Ojo, lo que pasa es que hay ciertas noticias que parece que queremos apartar. Es una autodefensa igual hasta lógica en el ser humano. Es que hace no mucho tiempo apareció un niño en una maleta en Oviedo. ¿Alguien se acuerda ya? Es que hace no mucho un desalmado diabólico porque me da igual, solo alguien diabólico, o sea, es decir, con un alma oscurecida puedo hacer eso, arrebató la vida de sus dos hijas con una barra de hierro. ¿Y alguien se acuerda ya? Pasan tantas cosas, bueno, la locura, la enajenación, sí. Para mí no debería haber nunca perdón para alguien que hace eso a un niño, nunca, jamás. Pero es mi idea personal. Igual a alguien le molesta, algún compañero, quién sabe, me da lo mismo. Es mi idea personal. Ahora bien, como investigador tengo que ir más allá. La locura espontánea es otra cosa. Quien articula un grupo y hace de eso un modo superandi buscando algo ya está situándose como auténtico enemigo de los que queremos el bien. Eso ha ocurrido, bueno, la semana ha estado trufada de oscuridades. Eso es cierto. Y nosotros simplemente queremos saber. Nos tomamos la pastilla roja. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Acontecimiento de esta semana, Zaragoza, y algunos términos que nosotros conocemos como amantes del misterio. Sorprendentes. Pues sí, que en esta misma semana saltaba la noticia de que una niña de tres meses se llamaba Sara había sido ingresada en el hospital con claros síntomas de acfisia. Al parecer, tras las primeras declaraciones que hace la madre que se llama Ikram, una joven marroquí de 27 años, la policía se pone en alerta porque investigando se dan cuenta de que ya otro bebé que había tenido a los tres meses de edad también. En este caso, dijeron que había muerto de muerte súbita los médicos, pero cuando quisieron hacerle la autopsia, pues los padres se negaron alegando que además era cuestión de religión. No sé hasta qué punto eso se puede hacer porque consultando con algunos criminólogos me han dicho que en esas muertes súbitas y más cuando se producen en casas tienen que hacerle siempre a los bebés la autopsia. En este caso, al primero no se la hicieron alegando eso que era por cuestiones religiosas, pero ya en este caso vieron que la niña mostraba los mismos síntomas y no solo eso, sino que otra pequeña que tienen que apenas tiene dos años también había sido ingresada en el hospital, había estado un mes, incluso habían puesto cámaras de vigilancia dentro de la habitación de la pequeña porque pensaban que los padres tenían algo que ver en esos síntomas que eran vómitos, un color azul de la piel y que todo apuntaba a que alguien había intentado asfixiar a la pequeña. El término que mencionaba es Dijín, aparece en esta historia y nos sorprende porque Dijín sería un poco el demonio, el genio del desierto en el mundo musulmán. Efectivamente, cuando se pone a hablar con una mediadora intercultural que al parecer conocía a la familia, pues esta madre solo habla marroquí, no habla español, dice que, bueno, que era una cosa sabida, que en su casa estaba ejerciendo una influencia maligna, un Dijín, un espíritu maligno y que la madre tenía tanto pánico a que entrara en el cuerpo de sus bebés que normalmente lo que hacía era cerrarle los labios constantemente para que así el espíritu no pudiera adquirir el cuerpo de sus hijas. Hasta tal punto que la suegra se tuvo que ir a vivir a la casa porque pensaban que ya algo raro había en esa madre y en el trato con sus hijas, pensaba que ese mal estaba pululando por el domicilio y que se iba a centrar sobre todo en las pequeñas. Con lo cual no se sabe si por hacerlas un bien en su alocada cabeza las asfixió para que ese espíritu maligno no entrara en ellas o porque pensaba verdaderamente que ellas contenían ya el espíritu maligno. Es lo que se está verificando. Lo que pasa que también se contradicen las declaraciones que ha tenido luego la madre delante del juez diciendo que ella no recuerda nada y que ella no ha asesinado a sus hijas. La eterna amnesia después de cometer una especie de locura quien sabe si amnesia real lo dudamos o amnesia autoinducida o sugerida es lo increíble de este mundo en el que vivimos en antiquísimos grabados se habla de el poder de los dijin u otros espíritus malignos para meterse por la boca la vieja creencia esto ha pasado en Zaragoza anteayer y esto realmente nos deja a todos sorprendidos es que no hablamos de temas que se van muy lejos en campiñas de lugares concretos de Estados Unidos o de otras partes del mundo no, no, hablamos de cosas que a veces el rito y los niños se interconectan hasta en la prensa cotidiana prensa que como es normal olvidará la historia y pasará a otras historias y nosotros nos quedaremos con la sensación de Neo hay algo que no encaja en todo esto porque hay personas que piensan desde siempre que los niños son una parte del rito Clara buenas noches muy buenas noches ejemplos vayamos a Brasil por ejemplo sí, Brasil y no hace mucho en el año 2012 en el distrito de Sao Domingos en el estado de Pernambuco fue hallado el cuerpo de un niño Flanio de Silva Macedo de nueve años que había desaparecido unos días atrás cuando había salido a realizar pues desgraciadamente tener que trabajar a los nueve años a cargar cajas el cuerpo estaba decapitado las dos manos y los pies habían sido atados y presentaba señales de haber sufrido abusos sexuales el cuerpo estaba en estado de descomposición y desnudo la cabeza y que estaba situada a un metro del cuerpo los dientes habían sido arrancados y el escenario que era un lugar abandonado se encontraron amuletos muñecos de vudú recipientes que contenían alcohol flores piedras e incluso huesos de animales no se sabe bien de qué tipo no identificados posteriormente se supo que habían participado en este ritual cinco personas y se supo porque una pareja de 62 años y de 51 ella la mujer decidió confesar el crimen y entonces contó lo que había ocurrido y fueron detenidos todos fue detenida su pareja como decimos y también inculparon a dos hombres de 33 y 31 años y a un pai de santo que era el que según la denunciante les había pagado 400 reales por secuestrar a un niño y traérselo en este informativo de las sombras hablando de cosas recientes nos damos cuenta de otros factores el niño el secuestro es decir contra su voluntad poderosos sean de baja estofa o de alta sociedad lo vamos a descubrir esta noche en un tema tabú un tema que yo creo lo hablaba con Santiago Camacho no se ha tocado jamás en la radio de esta forma sinceramente porque ha habido mucho temor vamos a tener muestras de ese temor en periodistas y compañeros muy reconocidos meterse aquí es como sí tomarse la pastilla roja que se te caiga la venda de los ojos casi no queremos ni creer que pueda haber algo de esto pero algo organizado algo estructurado la gran pregunta ¿y en España? pasa en todas partes menos en España acontecimientos de última hora Carmen elementos que parecen eslabones de una cadena que puede que no tengan nada que ver pero que significan que esa pulsión que une niños con sangre ritos ocultismo está permanentemente pues sí en la India también ha ocurrido esta misma semana un ritual en el que un hombre secuestra asesina y se come a un niño durante un ritual ¿qué pretendía? pues pretendía conseguir poderes especiales ¿y para qué? para luchar contra los fantasmas que eran los que guardaban un tesoro para eso dijeron que tenía que secuestrar a un niño hacer un ritual con él después de unas oraciones lo que hizo fue matarle sacarle los ojos y los riñones los llevó hasta un templo hindú y esos órganos los cocinó allí y se los comió creía además pues un poco llevado a cabo por otros cinco detenidos que hay que le estaban asesorando y le estaban además pues empujando a que cometiera ese crimen todos pues con la con la cosa de que verdaderamente iban a encontrar ese tesoro se hacían un sacrificio de un inocente de un niño pequeño y así lo hicieron lo había contado Carmen salía en teletipos ayer mismo es decir repito la sensación yo sé que no es agradable y vuelvo a pedir disculpas depende de vosotros quiero saber la verdad o no darle al play en el podcast a partir de mañana o bajar el dial de la vieja radio nosotros queremos saber lo que estamos viendo es que ningún conteniente se escapa de la creencia de que el niño puede proporcionar que luego Clara nos contará la simbología del niño en el rito ocultista porque y no olvidéis siempre para que sepamos la información en este caso puede ser nuestro único escudo nuestro único escudo porque reírse y decir que son tonterías no nos va a salvar de que esto siga ocurriendo con un poco de información que se puede hacer bueno eso lo hablaremos luego pero por lo menos mejor es saber que esto no es una creencia de cuatro locos el mensaje que siempre se nos da es que son cuatro locos y uno empieza a pensar si eso no es forma de tranquilizar de no dar demasiadas pistas porque como vamos a ver esta noche muchos casos terribles demostrados de investigación se toparon lo decimos plenamente con una enorme mano negra que hizo que simplemente se dejase de investigar por si alguien puede pensar en cuestiones la India Brasil hemos empezado con España y un caso de esta semana terminamos brevísimamente con Italia la vieja Europa la culta Europa si en el año 2008 en el sureste de Italia se arrestaron se arrestaron a cuatro personas entre ellos la madre de dos niños de 11 y 13 años que había obligado a estos a sus hijos a sus pequeños a prostituirse en ritos de lo que aparentemente eran ritos de magia y espiritismo la madre ejercía la prostitución en la calle y ya en casa ofrecía a sus hijos a otros clientes las sospechas saltaron dos años antes en 2006 pero no fue hasta dos años después cuando se detuvo a esta mujer y a los otros participantes los niños según declararon eran obligados a tumbarse en una cama en la que estaba rodeada de velas mientras diversas personas que habían pagado previamente para esto se situaban alrededor y recitaban palabras que ellos no podían entender como si fueran en otro idioma o en una especie de letanía sufrieron violencia sexual fueron llorados por diferentes hombres a lo largo de todos estos años y se sabe que utilizaban una serie de materiales ritualísticos como podían ser barajas de tarot amuletos lo que sería un poco la paranefrenalia esotérica para legitimar este tipo de ritual termina aquí el breve informativo más que el informativo el muestreo para que veáis que nada es ajeno ningún continente ni nuestro propio país cosas raras deslavazadas la pregunta que nos hacemos ahora es ¿hay algo que los una? ¿hay de verdad lugares grandes mansiones de personas muy ricas donde se hace esto? es que esto es el viejo cuento como de fábula de sopo un cuento de perro que nos llega a la cabeza nos lo hemos creído pero luego cuando hemos sido adultos gracias a Dios hemos sabido que era una mentira o la mentira es pensar que era mentira y resulta que estos señores de las sombras sí que hacen este tipo de ritos son tan poderosos como para borrar todas las pistas en un tiempo de aparente democracia y de luces esto se puede ocultar porque la mayoría de los casos son esto parece un pobre loco parece una vieja prostituta lo que vemos es que hasta en los más bajos escalafones de la sociedad y desde antiguo hay una relación entre la sangre el sexo la violencia el rito y a veces la muerte ¿para qué se hace todo esto? ¿cómo es posible que el niño la niña que es la vida es la luz es la oportunidad es como decía Nietzsche la flecha lanzada al universo para algo mejor? ¿por qué se acaba en esto? ¿qué se persigue? el dossier de Santiago Camacho empieza ahora y es sobrecogedor con nosotros Fermín Agustí Noel Calero Guillermo León y Diego Marañón con todo preparado es un viaje a lo profundo del abismo pero repito siempre para tener por lo menos una linterna en mitad de la tiniebla porque ir a ciegas riéndose mirando para otro lado en mitad de la tiniebla sirve de bien poco Santi compañero buenas noches buenas noches Iker prometiste investigar prometiste esta información Enrique de Vicente adelantaba algo en su columna él hablaba clarísimamente de fuerzas en colisión fuerzas en la cúspide ambas la luz y la sombra peleando no hay por qué creer que la sombra vence ojo pero hay que conocer un poco la sombra vamos a escuchar a una persona porque vamos a empezar con este documento que nos va a poner la carne de gallina a todos por todo lo que significa hablamos de una estrella de la televisión hablamos de una gran estrella de la televisión antes de escuchar su voz la voz de esta persona vamos a intentar expresar y que veamos todos la escena que corresponde estamos en 1977 en un escenario lleno de luz y de color de un programa musical mítico en la televisión británica mundial el top of the pops su presentador jimmy savile recibe los aplausos y va a presentar al siguiente artista y lo hace como tiene costumbre abrazando muy estrechamente a una jovencita de unos 11 o 14 años en esa banda de edad a la que no deja de abrazar en todo el rato y que parece ciertamente azorada sonríe nerviosa pero lógicamente está con jimmy savile es posiblemente una de las personalidades más destacadas del mundo de la comunicación en aquel momento escuchemos ese momento y efectivamente empezaba a cantar David Edgings un cantante de moda lo que esa chica no sabía lo que no sabía ninguno de los espectadores lo que supongo que no sabía el artista al que había invitado es que jimmy savile era un monstruo jimmy savile ser jimmy savile caballero de la orden del imperio británico nombrado por sus muchos méritos por la reina isabel de inglaterra era posiblemente la personalidad mediática más importante de la bbc durante casi 40 años fue el presentador del top of the pops y ese programa ese programa musical era todo en un mundo en el que la música rock y el pop en inglaterra eran una de las mayores industrias nacionales por allí pasaron los beatles los rolling stones pero jimmy savile podía decidir si un artista era encumbrado o con una mala crítica o simplemente ignorándolo no llevándolo a su programa podía hundir una carrera musical podía convertir a una chica normal de cualquier barrio en una estrella de cine simplemente llevándola como invitada a su programa podía convertirla en una modelo podía convertirla en una estrella de la canción su poder era inmenso era una personalidad enormemente rica de hecho no solamente presentaba el top of the pops sino que presentaba además una serie de programas todos ellos dirigidos a un público infantil y juvenil lo que se supo mucho más tarde después de su muerte era por qué le interesaba tanto ese público Jimmy Savile murió en 2011 y hasta entonces de hecho su funeral fue casi un funeral de estado miles de personas acudieron a llorarle porque era una personalidad querida en el Reino Unido y sin embargo poco después empezaron a aflorar los casos primero tímidamente primero con incredulidad pero Scotland Yard empezó a investigar y a comprobar que lo que estaban diciendo aquellas personas era cierto y que decían pues que cuando eran niños a lo largo de 40 años de carrera de Jimmy Savile cuando ellos tenían entre 4 y 16 años esa era la banda de sus víctimas habían sido abusados por esta persona es más en algunos casos era simplemente pues una cuestión de abusos sexuales como podría ser cualquier otro pedófilo pero en otros casos la cosa adquiría tintes especialmente terribles por ejemplo en uno de los diarios británicos nos aparecía la historia de Paula Paula es a día de hoy una mujer de 50 años es una mujer de 50 años que en los últimos 40 no ha podido dormir una noche entera se levanta entre sudores fríos con tremendas pesadillas tremendas pesadillas en las que les vienen flashbacks del pasado que la siguen torturando ella cuenta como se vio primero ilusionada porque había conocido a la gran estrella de la televisión y le había prestado su atención y bueno pues la invitó a una fiesta la fiesta sin embargo derivó en una cosa que no olvidaría jamás y que marcó para siempre su vida fue atada a un altar encadenada había cuenta toda serie de símbolos esotéricos desnudada y violada por Jimmy Savile que mientras tanto se estaba fumando un puro todavía dice que recuerda el hedor de aquel cigarro y que cada vez que puede oler el aroma de un cigarro puro siente náuseas y ganas de vomitar lo peor era que no estaban solos a su alrededor había un corrillo bastante nutrido de hombres y mujeres igualmente desnudos encapuchados o mejor dicho enmascarados que jaleaban a Jimmy Savile y se tocaban entre ellos a ese recuerdo no lo olvidaría jamás como ese caso de Paula hay varios casos que asocian la figura de Jimmy Savile no solamente a la simple pedofilia no estamos hablando como ya lo ha declarado Scott Landyard del depredador sexual más tremendo de la historia del Reino Unido sino que estamos hablando además de una persona que estaba ligada no se sabe con qué lazos con algún tipo de secta oculto que tenía el sexo con menores como uno de sus ejes un detalle muy importante Santi porque hay varios roles que se repiten en estas historias en un juego muy peligroso en una especie de cubo de Rubik donde cada cuadradito representa una especie de acción-reacción y nos damos cuenta analizando el tiempo que casi siempre pasa igual y es cuando entra la sospecha del investigador libre o que se cree un poco libre aquí había llegado y tú lo has contado en la redacción de una forma muy gráfica es que llegó una denuncia en vida nadie hizo caso y llegaron otras fue como una cascada claro esto es una de las cosas tremendas que tienen este tipo de casos de hecho uno haciendo de abogado del diablo y nunca mejor dicho lo de diablo en este caso puede decir bueno pero esto 450 casos han aflorado hasta ahora relacionados con Jimmy Savile y que Scott Langer que es bastante profesional en estas cosas los da por buenos es decir no los da por ensoñaciones ni fantasías entonces uno dice bueno esto se tendría que haber sabido alguien tendría que haber hablado los abusadores de este tipo suelen recurrir a dos herramientas tremendas la primera es nadie te va a creer la segunda si te creen tu vida va a estar marcada vas a ser un ser sucio vas a ser un ser que se va a apartar todo el mundo de ellos porque tú tienes la culpa de haberte metido en estas cuestiones pues bien la primera parte la del nadie te va a creer parece que era bastante cierta Jimmy Savile recibió denuncias por este tipo de prácticas en 1977 la policía no creyó a los denunciantes en 1988 la policía no creyó a los denunciantes en 1993 y la policía tampoco creyó a los denunciantes y a principios ya del siglo 21 2001 2003 tampoco la policía creyó a los denunciantes nuestra misión y nuestro compromiso lo hemos comentado en muchas ocasiones sobre todo en los últimos tiempos es despertar el concepto de despertar no es ser más culto que nadie ni más inteligente ni más listo ni más guapo simplemente tomar conciencia de todo esto que ocurre en un mundo donde la información va tan rápido que a veces no nos enteramos de las claves un buscador de claves tiene que estar despierto no tiene que creer todo lo que le digan y tiene que jugar con mucha paciencia con las barajas de la equivocación de las falsas alarmas evidentemente pero hay un interés en el mucho más allá del oleaje de lo que va pasando y nos van contando hay un interés de buscar claves y entrelazar posibles conexiones o rutinas y aquí las hemos encontrado la policía no hizo caso uno puede lanzar la pregunta esta noche a las 2 y 4 minutos en la cadena SER se está hablando por tanto de que en algunos casos según sean las personalidades implicadas hay manos negras que desvían la información es raro porque precisamente en nuestro país estamos viendo como personajes muy importantes y muy encumbrados cumplen no con la ley por muy dura que sea pero eso ocurre siempre y en estos casos y que símbolos esotéricos son esos no queremos hacer un programa ni lo estamos haciendo de pedofilia que es un tema muy desgraciado y muy terrible sino cuando esta se une al rito a un rito que busca que solo placer solo depravación solo poder solo secreto compartido que hay detrás de todo esto y sobre todo por qué viene desde la más remota antigüedad otro elemento Santiago Camacho ha dicho fantasías alucinaciones sueños siempre la ciencia ha hablado de que estos casos eran mito porque había mucho de fantasía y memoria falsa son dos términos que esta noche también tenemos que aprender con todos vosotros una institución mundial en la criminología como es el profesor de la Universidad de Valencia Vicente Garrido el gran perfilador español una eminencia en la materia y miembro podemos decirlo de este equipo desde hace muchos años nos habla de la sorpresa para los propios criminólogos cuando de repente la pastilla roja actúa y aquello que pensábamos que creíamos pensar que queríamos pensar que era un mito se convierte en datos concretos Vicente Garrido en el caso de Jimmy Sabil y otra gente con poder que tiene capacidad para pagar con silencio pagar el dinero el silencio de muchas víctimas o simplemente el desconocimiento que pueden tener cuando los padres o responsables cuando se piensa simplemente que se está haciendo pruebas o casting para sus hijos por una parte la ambición por otra parte el protagonismo de esta persona su imagen social de gente respetable todo esto puede contribuir a que no se sepa y finalmente si estas personas como en el caso de Jimmy Sabil y otros pues gozan de una situación privilegiada frente a algunos estamentos policiales por desgracia o aquellos que están participando en la investigación puede derivar a través de dinero influencias a que esto no se conozca a que esto no se conozca a algunos amigos en las redes sociales en Nave del Misterio en Nave del Misterio punto com en Incazionet.com están preguntando ya si este es uno de los factores importantísimos en el hecho sencillo de que de esto se hable poco hasta en el mundo del misterio ¿qué hay aquí? rito, creencia, magia grupos de poder todo junto personas tan importantes que manejan la realidad hasta que punto hay también parte de mito vamos a ver donde queda esta noche la balanza de momento hace 15 años hasta para los conspiranoicos de cabecera todo esto era poco menos que increíble en las revistas de nuestro gremio se hablaba de vez en cuando de satanismo y cuestiones parecidas vinieron en algunos casos a arrojar luz con su crudeza como la hora del templo solar y otras que comentaremos aunque sea brevemente historias que pasaron del mito de lo que parecía a fotografías de las autopsias por desgracia y de los lugares con la toma de muestras el CSI llegaba y veían que estarían más locos o menos pero la conjunción en este caso de grandes fortunas ritos iniciáticos y niños secuestrados se producía luego podemos pensar que claro esto solo pasa pues en lugares tan subdesarrollados ¿verdad? entre comillas como Bélgica Holanda o Suiza y que en España no pasa nada cada uno que saque sus conclusiones habrá pasado esto en España ocurrirá si es así pensar que es un mito nos convierte en ignorantes y el ignorante siempre tiene las de perder ocurrió algo en el mundo de las revistas y es un secreto que contamos esta noche el mundo de las revistas del misterio que por cierto siguen estando en las revistas del misterio que es sorprendente y desde luego nos congratulamos como periodistas el mundo del misterio en España tiene diferentes cabeceras conocidas por todas que hemos trabajado en esas revistas y que informan de esta cuestión bueno pues era casi como un tabú Santi venir con una historia de estas es como un tabú y la anécdota que cuentas yo creo que es tan gráfica que nos va a meter en la dimensión de hasta qué punto esto es oscuro hasta dentro de nuestro mundillo o sea lo que estamos haciendo hoy es oscuro hasta dentro de nuestro mundillo pues si de hecho nos lo va a contar Enrique de Vicente y era algo que no me acordaba yo de ello o sea me ha acordado cuando cuando él nos ha recordado nos ha recordado esa historia y es que efectivamente hace muchísimo tiempo yo ya me interesaba por estas cosas y había había un caso tremendo en Estados Unidos sobre el que escribí un reportaje para la revista Año Cero durante muchísimo tiempo yo me he negado a aceptar la posible utilización de niños y de doncellas durante rituales satánicos en nuestros días porque en tiempos pasados está bien documentado que se daban y aún más me negaba a aceptar el sacrificio de niños o de chicas jóvenes quien me abrió los ojos a esta posibilidad que me parecía demencial fue precisamente Santi Camacho hace más de 15 años cuando me propuso escribir un artículo sobre el encubrimiento a Franklin ese era un turbio asunto en el que estaría implicado el club de Axar Ben una supuesta social secreta de Nebraska en la que participarían las personalidades más prominentes de Omaha incluidos importantes políticos republicanos algunos muy próximo a la familia Bush y que realizaban orgías con muchachas jóvenes secuestradas algunas de las cuales desaparecieron y supuestamente fueron asesinadas esta historia que me contaba Santi Camacho me pareció tan inaceptable y tan peligrosa que me negué a publicarla ahora ya no pienso así creo que esto forma parte de un mundo regido por el mal desde las sombras del que se ha hablado y se ha denunciado desde la más remota antigüedad y temo ahora menos a los tontos útiles que se ríen de mis denuncias que a ser obligado a callar de una forma u otra pues a las 2 y 11 minutos de esta noche han pasado más de 15 años de aquel reportaje que tanto sorprendió a Enrique de Vicente hombre que se sorprende de pocas cosas pero en aquel momento la información era demasiado fuerte era como darle verosimilitud a una cosa que parecía mítica que casi por salud mental nos parece mítica la organización de estos grupos Santi lanzaba 15 años después la pregunta sería dónde están sus investigaciones si estaba en esos términos dónde están ahora hay una palabra que lanzó la semana pasada Santi como un término casi como anzuelo para que estemos todos muy atentos Tosier Dickens sería la última historia que tiene que ver con todo esto tiene que ver con todo esto y enlaza de nuevo con el infame Jimmy Savile porque estos testimonios de personas ajenas a él mismo de una forma organizada asistiendo a sus abusos sexuales más otro tipo de preguntas que últimamente tiene Scott Langyard que le llaman mucho la atención por ejemplo de dónde sacaba Jimmy Savile el poder para satisfacer otra de sus apetencias por lo visto tenía acceso insisto esto es información contestada de Scott Langyard que parece más de leyenda urbana tenía acceso a varios hospitales londinenses donde se le permitía acceder a cadáveres de seres humanos entre 4 y 87 años porque se sabe hasta a qué cuerpos con nombres y apellidos accedió para abusar de ellos o someterlos a las manipulaciones que él considerase oportunas porque desde luego nadie sabe qué hacía con esos cadáveres también podían ser ritos pero desde luego a Scott Langyard toda esa parafernalia de poder le llamó la atención como le llamó la atención a un diputado laborista llamado Tom Watson que en 2012 en plena sesión de control al gobierno británico en la Cámara de los Comunes hace la siguiente pregunta y él dice que tiene la certeza de que hay una poderosa secta pedófila ligada a personajes del parlamento y del gobierno británico y hace referencia por primera vez en el parlamento a un nombre olvidado el dossier Dickens en 1983 Geoffrey Dickens era otro parlamentario británico que estaba muy preocupado por estos este tipo de hechos y realizó una serie de 114 informes sobre diversas actividades pedófilas ocultistas ocultistopedófilas etcétera etcétera que estaban llevando a cabo parlamentarios funcionarios de policía jueces personajes del establishment y de la nobleza británica miembros del gobierno y eso lo presentó ante el que entonces era el ministro del interior león britán león britán cogió esos 114 documentos y dijo que espantado por lo que allí estaba que eso se lo iba a pasar inmediatamente a Schottlander y que bueno pues se tomarían las medidas oportunas unos años después Geoffrey Dickens murió con la certeza de que aquello había caído absolutamente en saco roto de hecho en los archivos de Schottlander no figura la entrada de ese documento sin embargo el antiguo ministro del interior ha sido interrogado y efectivamente ha admitido que aquello existía y que tiene que estar en algún sitio pues bien ahora mismo en la biblioteca de la universidad de Oxford se supone que en algún sitio en alguna de centenares y centenares de cajas de documentos todavía sin clasificar se encuentra una copia del dossier Dickens funcionarios de Schottlander están investigando en esa biblioteca para encontrar ese documento que David Cameron hasta ahí ha llegado hasta ahí ha llegado la importancia de este asunto el primer ministro británico ha prometido que va a llegar hasta el fondo de este asunto pues bien si todo lo que se cree sobre el dossier Dickens es cierto lo de Jimmy Savile va a ser un auténtico chiste comparado con cómo va a sacudirse la sociedad británica con las revelaciones y los nombres que contiene ese dossier esto es Greenhouse en Liverpool es la primera casa en la que se centran los rumores de los sin hombre en 1962 este es Santini empieza a destacar a principios de los 60 entre los círculos esotéricos de Londres esas cosas estaban muy de moda en aquella época ya sabéis por lo visto el tal Santini llevó todo eso mucho más lejos hablaba de crear su propio grupo una especie de sociedad secreta o secta para religiosa no está muy claro se habla de un rastro de desapariciones y secuestros por allí por donde pasan siempre en lugares distintos para no ser descubiertos si una niña cayese manos de esa gente para qué la podrían querer mutilación tortura la práctica del horror como camino de la purificación el sacramento de la atrocidad final sería algo así como la síntesis del mal absoluto un acto de barbarie tan monstruoso que les haría alcanzar un nivel superior de conciencia como una llave a una dimensión elevada de poder de placer todo sin límite una fórmula distinta de santidad al final todo es lo mismo los extremos se acaban tocando 2 y 17 en este dosier sobre rituales niños y sangre por desgracia pero que está ocurriendo son documentos que debéis conocer para que luego si queréis sigáis investigando vuestras opiniones en las redes de contacto Carmen en este instante pues vamos con algunos de los mensajes que nos hacían llegar nuestros oyentes Charlotte Díaz dice como antropóloga puedo decir que muchos utilizan esos rituales culturales entre comillas nos lo pone para justificar su locura saludos desde Guatemala mariposa delirante nadie sabe lo que esos niños tienen que vivir el resto de su vida con eso encima Jordi Espinosa cuando el dinero ya lo ha comprado todo te ofrecen participar en este tipo de ritos y orgías Mario Leonardo esto es un tema serio y que no tiene control ninguno son muchos los acosadores y que luego encima no tienen condena Rafa Campos hacer estas cosas a cualquier persona está mal pero hacerlas con niños no tiene nombre esta gente no tendría que vivir Sonia Fernández Jimmy Saville era un depredador sexual llegó a abusar entre otros de niños y ancianos hospitalizados tal y como nos decía Santi Paula Usó esta noche Milenio 3 está tratando realidades tristes y oscuras es bueno conocerlo y que se tome conciencia también nos dice Pedro Abeja desde que nacieron mis sobrinos hoy estoy hipersensibilizado con estos temas opino como Iker no tienen perdón Aiden dice volvemos al hombre del saco Nefertiti ¿por qué se usa a los niños en estos horribles ritos? tristemente por ser los seres más inocentes y vulnerables bueno esa es una buena catapulta informativa para lo que tiene que contar Clara porque es la gran pregunta ¿por qué los niños? ¿por qué víctimas desde el principio de los tiempos? luego haremos un poco de historia Clara aunque sea en flasés a nivel del ocultismo de este ocultismo desde luego de locura de oscuridad lo decía muy bien este corte de la película de lo sin nombre ¿no? alcanzar otra dimensión no por la vía de lo luminoso lo positivo lo auténticamente trascendente sino con lo denso lo oscuro lo primario lo animal en el mal sentido ¿no? del animal lo absolutamente desgarrador pero muchos han creído en esta vía y algunos filtrán con esta vía lo convierten en logos en tonterías como si fuera casi snob los que de verdad creen en esto no tienen compasión por lo que parece ¿qué busca el ocultismo desde la antigüedad en el niño? Clara yo creo que para contestar a esto primero tenemos que entender que simboliza el niño en diferentes credos ¿no? en credos no ocultistas como por ejemplo en el evangelio ni más lejos ¿no? Mateo nos dice por ejemplo si no llegáis a ser como niños pequeños no entraréis en el reino de los cielos que es una frase llena de significado profundísimo profundísimo sí, sí Lucas hace un poco de incisión en esto ¿no? y dice el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él ¿qué se nos está diciendo? pues se nos está diciendo que la infancia es igual a inocencia como ha explicado una de nuestras oyentes ¿no? es el estado anterior a que cometamos la falta que nos convierte en pecadores y por tanto significa simplicidad y espontaneidad pero por ejemplo en el taoísmo tenemos también a grandes pensadores como Suanché que dice a pesar de vuestra avanzada edad tenéis el frescor de un niño se busca ese frescor esa inocencia esa esa espontaneidad y sobre todo esa no intencionalidad en los actos ¿no? esa no no reserva mental el niño hace y dice lo que le pasa por la cabeza con una naturalidad y sin temor alguno esa verdad del niño esa pureza del niño por lo que vemos diferentes religiones a su forma lo han tenido clarísimo era un valor positivo y estamos pensando que quizá los oscuros lo que quieran es rodearse de todo eso porque ya son conscientes de la podredumbre de sus almas ¿no? claro por ejemplo en el hinduismo el estado de infancia recibe un nombre y es valia es un estado previo a la obtención del conocimiento ese momento antes de que se rasgue ese velo de Isis ¿no? del que por ejemplo hacen gala los iniciados ¿no? en el cristianismo vemos que por ejemplo la representación de los ángeles muy frecuentemente son rostros de niños rostros angelicales que son incapaces de cometer algún acto impuro de pecar de tener algún pensamiento impuro ¿no? por ejemplo la masonería en la francasonería los hijos de la viuda o sea como la figura del hijo serían los hijos la viuda simbolizaría a Isis que está buscando a su marido despedazado ¿no? por por set y o bien la madre del arquitecto Irán que es el constructor del templo de Salomón ¿no? también es la personificación de la naturaleza siempre siempre fecunda siempre en constante avance ¿no? por eso para ellos es el hijo son hermanos en realidad son los hermanos y es la solidaridad entonces si entendemos que la figura del sacrificio es igual a un intercambio que se realiza o bien con la energía creadora o la energía espiritual y siempre para obtener algo a cambio cuanto más preciado sea lo que sacrificamos cuanto más valioso sea mayor recompensa vamos a recibir a cambio ¿no? en esta especie de trueque por eso tiene varios significados el sacrificio por una parte está los sacrificios por expiación por purificación por apaciguar a los dioses también o incluso por la forma de implorar o implorar algo pedir algo con vemencia entonces yo creo que viendo este simbolismo nos queda claro que hay una parte de los rituales que lo que quieres conseguir es esa inocencia que has perdido pero ¿en base a qué? y por otra parte también nos está hablando de que esa pureza es lo más preciado que se puede ofrecer en ese intercambio y yo creo que de ahí está un poco el conflicto de por supuesto malentender todas estas buenas acciones estas buenas palabras y estas buenas cualidades que se le presupone a los niños que lo tienen porque son así para satisfacer otra serie de necesidades hasta hace prácticamente nada Santiago los investigadores de la mente de la criminología los psiquiatras descartaban muchos de estos casos de niños que decían haber sido abusados en un altar con símbolos extraños niños que no habían sido asesinados que podían contarlo con un concepto que era memoria falsa bueno no hasta hace nada sigue siendo sigue siendo el dogma sigue siendo la opinión mayoritaria que la inmensa mayoría de los adultos con el caso de los niños ya es más complicado porque generalmente el niño no tiene por su propia inocencia obviamente no tiene capacidad para fantasear con según que escenas con lo cual si un niño de corta edad te cuenta datos muy gráficos de un tipo de ceremonia o de un tipo de actividad que solo puede conocer un adulto sexualmente desarrollado pues lógicamente es muy poco probable que esté mintiendo pero en el caso de los adultos que relatan que se declaran supervivientes de este tipo de abusos rituales y que relatan cosas de su infancia se estableció una corriente en la psicología que decía que todo esto eran simplemente fantasías y había un término que era el síndrome de memoria falsa simplemente que en determinadas situaciones traumáticas en estados que se llaman disociativos pues el cerebro cubría los huecos con escenas y situaciones completamente fabuladas nos lo explica el doctor Gaon el que existan síntomas o sensación de haber sido abusado y tener memorias falsas no está reñido con que haya habido abusos también en otros sujetos yo me he encontrado la verdad con también muchos de estos síntomas en los que la persona no era capaz de precisar en los que muchas veces parecía más bien una fantasía pero claro ello a su vez no puede excluir los casos reales y el doctor Gaona que ha tratado este tipo de casos nos hablaba del cortocircuito mental Santiago que se producen muchas de estas víctimas que es otro problema para la investigación cuando alguien llega denunciando hay tantas lagunas se ha llegado a tal umbral de la vejación del dolor de la incomprensión que partes del cerebro da la sensación ya que son elementos realmente de electricidad que se han fundido el daño ha sido absolutamente letal es que muchas veces cuando el rito ha sido llevado a cabo de forma sistemática ese estado es lo que se pretende cuando se abusa en un entorno ritual de un niño solo se pueden pretender dos tipos de cosas usarlo como sujeto sacrificial es decir como víctima propiciatoria para inmolarla sea su sufrimiento sea su sexualidad o sea directamente su vida en el altar de algún tipo de dios oscuro etcétera en el tiempo simplemente es una forma de reclutarlo es decir de generar la nueva generación entonces es muy útil el generar lo que se denomina lo que decía antes estados disociados el sometimiento a un estrés continuado y ritual es básicamente una de las cosas que se llevan a cabo cuando se quiere lavar el cerebro a alguien la identidad normal del sujeto pretende y lo consigue huir de ese sufrimiento de ese trauma constante y genera una nueva identidad genera una identidad que es la que puede ser escrita por el sectario la que puede ser escrita por el que está lavando el cerebro en este caso a un niño pero es exactamente el mismo procedimiento que se utiliza para lavar el cerebro a los adultos para escribir sobre ella como en una tabla rasa de tal manera que el nuevo sectario embrionario ya lo tiene ya lo tiene criado de ahí por ejemplo que muchos de estos abusos no sean abiertamente sexuales en algunos casos por ejemplo hay torturas a veces simuladas uno de los casos más crueles aunque no tenía apenas daño físico de los que me he estado documentando se lo contaba a Clara hace un rato era que uno de estos niños abusados era atado a una silla al lado de la cual había un cuchillo de importantes dimensiones bañado en lo que parecía sangre y se le vendaban los ojos el torturador lo que hacía era arañarle con la punta de una aguja para que el niño creyera que estaba siendo cortado que estaba siendo descuartizado por ese cuchillo tremendo que había visto provocándole un sufrimiento y un trauma tremendo del que luego era aliviado al ver que no le había pasado absolutamente nada pues bien ese tobogán mental es precisamente lo que lleva a una persona a anular por completo su identidad y ponerse en manos de ese ser todopoderoso que es el torturador los trastornos disociativos suelen ocurrir cuando la persona digámoslo así no es capaz de soportar la realidad en ese instante hace un corte un verdadero apagón de entrada del resto de los sentidos y entra en un estado disociativo en el que su mente su conciencia se aparta de esa realidad por ejemplo cuando una persona es violada es un claro ejemplo de un trastorno disociativo relacionado con un trauma se ha venido hablando en los últimos tiempos de casos en el corazón de Europa además en Europa más rica cosa que nos sorprende Reino Unido Holanda Bélgica sociedades perfectamente estructuradas con un nivel de libertades importantes con unos niveles de bienestar social que ya quisiéramos soñar y de pronto en estos lugares tan apacibles que parecen pinturas flamencas todavía hoy ¿verdad? empiezan a surgir casos que sabemos que no son mitos por eso sorprende todavía hoy el trato despectivo a estos supuestos corpúsculos supuestos iniciados yo mismo he sido lo reconozco muy crítico con esta idea de los poderosos hay tal temor a los poderosos hay tal temor a los que tienen dinero como si los empresarios los que tuvieron dinero fueron los enemigos de la sociedad bueno pues hay esa idea muy metida que por algún sentido también se ha metido ¿no? estos como tienen tanto dinero y son tan poderosos creo que hacen cosas muy malas habrá de todo uno piensa que absurdo sería meterse en camisa de once varas cuando alguien precisamente tiene más o menos una vida resuelta y estructurada Santiago nos lo contaba y los casos también resulta que el rito con niños no escapa de ningún condicionamiento social personas casi sin nada para comer han hecho ritos con niños pero y los poderosos por tanto seguro que no escapan de esta posibilidad la idea de los que ya están de vuelta de todo los que han conseguido todos los placeres y quieren algo más una vuelta de tuerca en el sadismo interno que todos podemos despertar si nos llevamos si nos dejamos llevar por el tobogán de las pasiones desatadas y eso claro prende porque es muy fácil de creer ahora ha ocurrido pues sí parece que hay casos vamos con uno muy nebuloso y otro que fue demostrado para que veáis en dos caras en plenos Países Bajos lo que llegó a pasar y lo que llegó a confirmar la policía y vosotros os debéis hacer la pregunta siguiente esto solo va a ser ahí o resulta que en otros países que estamos más alejados incluso o menos acostumbrados a conocer la verdad hasta de los temas más espinosos no hemos llegado a investigar no se quiere investigar porque es curioso que en ciertos países haya estos dosieres estas investigaciones y en el nuestro haya tan pocas por ejemplo lo que vamos a escuchar que es claro parece que se acusan las más altas esferas del Estado y nosotros por supuesto no podemos decir ni esta boca es mía repito caso uno es un caso no demostrado pero uno de esos que salen con filtraciones luego veremos otro absolutamente por desgracia demostrado esto impresionaba claro hasta hemos dudado si meterlo o no meterlo pero lo metemos como arquetipo de lo que parece que muchas veces ha pasado en Holanda en concreto si hemos estado dudando hasta el último minuto en meterlo la persona que va a hablar que vamos a escuchar a continuación se llama Anne-Marie van Blindenburg y es una mujer que estuvo casada durante 24 años con un mafioso holandés que pertenecía a una organización criminal que según esta mujer se dedicaba entre otras actividades criminales a tomar chicos niños de centros de detención de jóvenes en los Países Bajos tanto en Holanda como en Bélgica para llevarlos supuestamente a trabajar a altas esferas a las más altas esferas de estos países y una vez que elegían a estos chicos los elegían precisamente por no tener familia ni nadie que los reclamara y de los cuales no se volvía a saber nada y ella dice afirma haber estado presente en esas reuniones son gargantas profundas que de pronto salen contando algo se les puede creer o no en este momento en la sociedad de la información pueden dar su mensaje como siempre pueden ser creídos o no pueden ser exageraciones o no pero es dramático lo que cuentan sobre todo por la escenografía claro has dicho otra cosa que es clave los niños que no tienen padres que no tienen nadie que les tutele esos parece que son las víctimas en casi todos los casos que hemos ido persiguiendo por Europa también en otros continentes es más fácil hacer desaparecer a alguien que no va a ser prácticamente buscado pero escuchad amigos la fuerza de este testimonio luego opinéis por supuesto con libertad es uno de los últimos testimonios que está clamando lo de siempre en el corazón de la vieja Europa en la desarrollada Europa hay una casta de sinvergüenzas de desalmados de satánicos que hastiados de todos los lujos han llegado a la última etapa a la degradación máxima al diabolismo satanismo máximo que es hacer este tipo de ritos lo que pasa que tal y como lo cuenta ojo puede ser inventado pero es tan sobrecogedor la mecánica el modus operandi ese grupo criminal ella casada con uno de los cabecillas y que ahora por eso lo cuenta siempre según sus palabras que ponemos con toda la duda del mundo pero luego Carmen nos va a contar una historia también casi en titulares porque es que es tan tremendo que se demostró que todo lo que parecía absoluto mito resulta que fue verdad ya lo hemos olvidado nuestra mente rápida del siglo XXI ya lo hemos olvidado ya eso que va a ser escuchemos ¿cómo se llamaba esta mujer? Anne Marie Van Bilderberg bueno esto es lo que contaba diciendo yo soy testigo esto ha pasado durante X años con esta frialdad en el corazón de la vieja Europa los delincuentes seleccionaban a un niño que no tenía ningún pariente o familiar les decían al centro de detención juvenil que esos serán los niños que se necesitaban el centro de detención juvenil le daría la ropa al niño y lo pondría en el tren de Suola en Suola los delincuentes iban a buscar al niño en la estación y lo llevaban a un edificio que estaba equipado como un hotel pero no estaba funcionando como un hotel aunque había gente en el vestíbulo como si el hotel estuviera funcionando el niño era puesto en una mesa y se le daba algo de beber lo cual dejaba al niño drogado al lado de ese hotel se encontraba un edificio donde todo se llevaba a cabo ¿ese todo clara? según siempre ese testimonio particular ¿qué era? pues primero los violaban y después los asesinaban para finalmente conducirlos a diferentes fosas comunes donde ella ha denunciado y lo que ella se queja es que bueno le podrán creer o no pero por lo menos si ella está dando lugares concretos que lo investiguen a ver si están esos cuerpos ahí porque lo que hablaba es la mano negra o el muro o la imposibilidad de ir más allá las víctimas son propiciatorias como muchas veces ocurre nadie las busca ¿qué pasó en Bélgica? ¿qué pasó cuando de repente la policía sí que encontró las pruebas? pues que hubo un escándalo que duró X en los años 90 Enrique de Vicente nos recuerda algo sobre un nombre que para los que seguimos el misterio fue el primer aldabonazo caramba mucho antes de las historias por ejemplo de Alejandro Amenábar con tesis y que todos nos quedáramos sobrecogidos con la idea de que había perturbados repito diabólicos porque estos si que ser diabólicos se crean en el diablo me da igual diabólico en el alma de grabar las muertes de personas y la ritualística que hacían bueno pues resulta que la orden del templo solar nos dejó a todos helados volvimos a comprender nos tomamos la pastilla roja Santiago de que resulta que eso eran documentos policiales no cuentos ni fábulas Enrique nos lo recuerda pero hay algunos casos que prueban palpablemente la relación entre crímenes pedófilos y prácticas rituales o satánicas el más famoso es el escándalo Dutrox que conmovió a toda Europa y sobre todo a la sociedad belga porque este Dutrox era un criminal en cuyo jardín se encontraron los restos de chicas a las que había secuestrado y vamos martirizado y que se descubrió su conexión con potentes grupos ocultistas y brujeriles que es otra historia muy larga algunos de los cuales acabaron suicidándose lo importante de este caso es que implicaba a autoridades belgas al más alto nivel no quiero dar más detalles porque algunos son personajes muy prominentes todavía en los medios de comunicación obviamente aunque este Dutrox se pudrúe en la cárcel se echó arena sobre el asunto y el maestro Enrique de Vicente que vuelve a dar varios códigos ¿os dais cuenta? los eslabones al final sea cual sea haya exageración o en este caso datos concretos todos replican una serie de constantes se echa arena sobre el caso hay personajes prominentes hay una especie de obstrucción para la investigación hay ritualística y hay una especie de ejecución por algo que se nos escapa que parece de película pero Bélgica entera se aterrorizó cuando surgieron los crímenes del Templo Solar y es bueno porque aquello acabó en el marasmo de la información saber aunque sea gráficamente qué pasó de verdad qué se pudo comprobar de verdad bueno pues se pudo comprobar que entre el 30 de septiembre de 1994 y el 22 de marzo de 1997 murieron 74 personas que pertenecían a la orden del Templo Solar todo empieza con Giuseppe Di Mambro y con Luc Lluret el primero era un joyero y el segundo era un médico el primero estaba obsesionado con el esoterismo pero además se cree que detrás de la orden del Templo Solar había blanqueo de dinero conexión con la mafia y también tráfico de armas con lo cual había gente muy poderosa que tapaba a estas personas que pues decidieron hacer una especie de secta donde también se sacrificó a niños se sabe que un niño de tres años que además había sido había sido pues concebido dentro de la propia secta fue secuestrado porque los padres habían decidido salirse de este grupo sectario fue secuestrado y ante un altar y ante los demás miembros de la orden del Templo Solar fue acuchillado en diversas ocasiones después lo fueron también sus padres a las cuales se encontró también muertos los asesinatos y los suicidios masivos pues se hicieron además tenía conexiones hasta España y que llegaron a haber miembros aquí en nuestro país en Estados Unidos también en Bélgica en Suiza en Canadá lo que se encuentra la policía en esos suicidios en octubre de 1994 por ejemplo en el chalet propiedad de Mambro esa SBB al cual además después interrogados los miembros de esa secta decían que lo tuvieron que matar porque lo consideraban el anticristo con lo cual hicieron toda una parafernalia satánica demoníaca para acabar con ese ser entre otras cosas estos líderes sectarios no dejaban a las parejas del Templo Solar tener hijos nada más que cuando ellos lo decían y esos niños pasaban a formar parte de su propio séquito no eran ya de los padres ni siquiera los podían educar los padres tenían que ser ellos quienes educaran a esos pequeños que nacían dentro de la secta o sea los tenían controlados desde que nacían algunos ni siquiera estaban registrados en los registros oficiales donde se debe dar de alta a un niño cuando viene al mundo bueno empiezan los suicidios masivos el 15 de diciembre de 1995 16 personas entre ellos hay tres niños son encontradas carbonizadas y con heridas de bala en principio se dice que son suicidios lo que pasa que fueron suicidados porque se supo luego que habían ingerido pues muchos tranquilizantes algunos de ellos incluso tenían pinchazos de agujas con lo cual algún tranquilizante les habían inyectado y después muchos de ellos tenían la mandíbula rota tenían bala en la cabeza y otros sí que es verdad que tomaron veneno y además se pusieron una forma muy concreta algunos estaban en una los primeros que se encontraron entre ellos los dos líderes estaban en un círculo dentro de una sala completamente roja que era donde se hacían los rituales otros en cambio estaban con forma de estrella todos creían que iban a viajar a Sirio que era la estrella donde pretendían salvarse y además la mayoría de ellos fíjate la mayoría de los sectarios eran gente de poder era gente con mucho dinero que había dado todo lo que tenían a estos líderes esta es la gran pregunta final del dossier esto se sabe que es verdad esto no es ningún mito 74 personas y muchos de ellos niños con ritos por en medio la pieza que daba es verdad que era gente con mucho poder que hasta Enrique habla con no sé con mucha prudencia personas muy importantes todavía estuvieron en esos círculos eran personas la mayoría de un altísimo poder adquisitivo y de digámoslo así influencias sociales elevadísimas sí bueno bueno uno de ellos que logró sobrevivir y que y que sigue además se vio implicado y se sabe que era él porque incluso hay vídeos donde se le grababa con una túnica vestido de negro haciendo rituales que es Miquel Tabanik que es un pues un gran compositor que dice que claro que después de salir estas imágenes y verse implicado en esos rituales que nunca más nadie le ha dado trabajo pero es una persona muy influyente que ha estado además en muchísimos de estos rituales conocía perfectamente todos los recintos donde se hacían estos ritos incluso días antes de una conferencia anunciando ese hipotético fin del mundo y que solamente ese grupo era el que se iba a salvar se mezcla la locura con la cantidad de dinero Santi nos va a contar otra historia que pasa en Holanda pero sepimentemos eso con una sensación que tienen todos los investigadores de Enrique de Vicente a Vicente Garrido y a mí me gustaría escucharlos juntos cuando uno se pone a investigar bien sea desde el punto de vista del misterio desde el punto de vista de la criminología o desde el punto de vista de la ciencia forense se encuentra con una especial densidad que impide que muchos datos salgan a la luz ¿cómo es posible que haya personas implicadas en todo esto que estén libres ahora mismo? 74 personas perdieron su vida en la secta del templo solar no hablamos de la costa sur de no sé qué país no, no hablamos de Bélgica corazón de Europa esto es lo que nos parece increíble Enrique y Vicente coinciden en lo mismo que es lo que le da un especial sordido de este tema que cuando el investigador acude todas las puertas parece que se hacen mucho más pequeñas los escépticos en ocasiones apoyados por supuestos abusadores sostienen que estas historias se deben a falsas memorias de quienes creen recordar que han sufrido esos abusos en su infancia y a una caza de brujas fundamentalista de la que participamos un montón de pirados pero los acusadores afirman que estas investigaciones acaban siendo siempre paralizadas o anuladas por autoridades políticas policiales y judiciales que están influidas por poderosos que participarían en esas redes pedófilas y satanistas Dentro del mundo de lo que es la pederastia y del abuso de niños hay casos de criminales como los asesinos del páramo o Magditu en Bélgica que se han asociado a grabaciones y actividades rituales de hecho en el caso de Magditu que es probablemente el pederasta más famoso del último tercio del siglo XX no se llegó a las últimas consecuencias en la investigación puesto que había pistas muy importantes sobre una red que estaba detrás de este tipo de niños y que se había asociado en ocasiones a este tipo de actos rituales desde el punto de vista de lo que es la demostración a través de un juicio público nunca se ha conocido o nunca se ha expuesto pues es evidente que los estudios de la criminología podemos interpretar que en algunos casos célebres probablemente ha habido una mano detrás que estaba vinculando las actuaciones pederastas con redes y tenemos que considerar que estas redes existen han sido reconocidas certificadas por organismos internacionales mira claro que sí no no es horrible ¿verdad? por favor mira o te arrancaré los párpados Dios te salve María para eso nunca he ayudado a nadie por favor llévate lo que quieras eso suplica ellos a ti te suplicaron no pude contenerme no pude por favor tienes que entenderlo yo tampoco puedo contenerme pero nunca podría hacer eso con niños no como tú niños jamás nunca ¿por qué? por principios era Dexter el ejecutor de asesinos ¿no? Santi Holanda la gran pregunta aunque sea muy brevemente Holanda nos cuentas para que veamos si ocurre en Holanda cada uno que sabe sus conclusiones la gran pregunta que se hace todo nuestro público es ¿y España? pero cuéntanos ese caso de Holanda que sí que se demostró y confirmó sí de hecho el caso de Eude Pekela es posiblemente de todos estos días de documentación del que menos voy a contar del que más sé y del que peor sensación me he llevado hay cosas pero claro cuando te metes en el trampolín y te tiras nos ha pasado muchas veces podemos arrojar información pero que cada uno saque su conclusión ¿no? pero luego uno se queda con ese fango por encima tardas días en quitártelo hay testimonios que he leído de este caso testimonios de los niños que preferirían hay cosas que preferirían no saber de hecho el tema del cuchillo procede de este caso en 1987 en Eude Pekela que es un es un pueblo de Holanda de unos 8000 habitantes empezó a suceder algo extraño por todo el pueblo los niños entre 4 y 11 años empezaron a mostrar comportamientos extraños pesadillas terrores nocturnos insomnio mojar la cama comportamientos poco habituales pérdida de apetito hasta que empezó a tirarse del hilo y se averiguó lo que pasaba hubo un caso que afectó a más de 70 niños 70 niños que contaban cosas como decía antes cuando el testigo es un adulto siempre puedes decir bueno afantaseado añadido cuando el testigo es un niño de 5 años hay determinadas cosas absolutamente inenarrables que no puede saber de ninguna de las maneras si no las ha experimentado los casos de Eude Pekela se tuvo el gobierno holandés tuvo que destacar a un pequeño ejército de psicólogos para para dar apoyo y para averiguar que sacaban de los niños los psicólogos acostumbrados a escuchar prácticamente de todo y a ser ellos los que daban soporte moral a la gente en condiciones difíciles acababan llorando acababan con crisis nerviosas los psicólogos ante los testimonios que estaban escuchando para describir por encima y sin entrar en ningún tipo de detalles que era lo que sucedía todos hablaban de un payaso un payaso que recorría las calles de la ciudad e iba atrayendo a los niños con sus globos con sus risas con sus bromas luego los introducía en una furgoneta y lo siguiente que sabían los niños es que estaban en un lugar desconocido donde un grupo de adultos enmascarados los torturaba abusaba de ellos de formas abusaba de ellos había cánticos había sacrificios de animales y después de lo que solo puede ser descrito como una ordalía como una experiencia atroz sería atroz para un adulto o sea dejémoslo ahí pues se les administraba una dosis de roipnol para que para que olvidasen buena parte de lo que habían experimentado y se les liberaba bajo la amenaza de si dices algo mataremos a tus padres 70 niños no hubo ni una sola detención ni una sola pista ni del payaso ni del lugar ni de los adultos enmascarados que abusaban de los niños ahora tenemos todos gracias a Santi Camacho pero que es información la imagen de un payaso vagando por un bucólico paraje neerlandés buscando niños y sobre todo la impotencia la impunidad aparente hay dos formas de pasar por esto lo decíamos en mitad del túnel en el que estamos todos porque es la vida con sus luces y sus sombras ignorándolo y riéndose o conociendo solo conociendo algo de esto podemos combatir al enemigo porque hay de quien piense que no hay enemigo aquí hay una posición ante la vida a favor de la luz o a favor de la sombra y mucha gente a favor de la luz alguna a favor de la sombra por desgracia tengo que preguntarte los anti España tu opinión personal que hizo después de tantos años de investigación pues hombre algo ha habido que se sepa de hecho está el caso de la secta Edelweiss en el cual pues había en un entorno para ti sería de lo confirmado judicialmente de lo confirmado 100% de lo que no puede ser negado absolutamente por nadie posiblemente lo más evidente es decir estamos hablando de una secta que mezclaba un popurrí de cosas muy heterogéneas desde los ovnis a las doctrinas neonazis pasando por otra serie de cosas donde la homosexualidad y algunos ritos de sangre no de muerte pero si de autolesionarse con cuchillos y ese tipo de cosas si formaban parte de lo que se hacía también con chavales de entre 8 y 11 años es decir estamos hablando también de niños después está el caso que todos tenemos en la mente Alcácer eso es la gran incógnita que fue un poco el templo solar español pero que nunca se acabó de demostrar demostrar judicialmente hay personas que aseguran que hubo ese silencio también que impera todavía hoy ahora que el público investigue que el investigador sea personal y seguramente bueno no lo decimos nosotros ojo lo dice Vicente Garrido lo dice Paco Pérez Avillán que ellos han encontrado con ese silencio y con esa especie de molestia por parte de las autoridades yo sé que hay grandes profesionales y los conocemos bien en la policía en la guardia civil que quieren investigar y quieren saber pero a veces el desconocimiento cuando aparecía algún símbolo algo satánico y ha habido recientemente hablaremos de ese cuarto milenio por desgracia ha habido escenografías de corte vandálico satánico en España la desinformación es tal se le ha dado tan poca importancia que ese es el símil perfecto para terminar el dosier se le ha dado tan poca importancia a estos temas creyéndolo de cuatro locos que luego no se ha investigado y que hemos hecho esta noche por ejemplo poner sobre la mesa casos reales con una especie de cadencia que casi siempre se repite no puedes pensar a partir de ahora que esto no es real si el propio investigador policial por ejemplo sabe que esto es real nunca actuará ante un caso sin tirar del hilo que le puede llevar por ejemplo a leer unos signos porque es que ha ocurrido hace nada en Cáceres signos con sangre que hemos demostrado que es sangre y lo veréis en cuarto milenio no sé bien si es sangre o no hemos demostrado que es sangre si no sabes leer esos signos no llegas más allá ¿qué ha pasado? nadie detenido ahí se extraña impunidad lo que hay que tener es información para poder investigar cuando hay algo de esto oculto de fondo que no va a ser siempre por fortuna pero puede ocurrir la sombra de los satánicos y mucho más allá de la parafernalia de los diabólicos se puede agazapar en casos que quedan en nada porque no se investiga en la línea del misterio porque parece que nadie quiere investigar en la línea del misterio como si diese mucho miedo Enrique de Vicente planifica algo casi a nivel de batalla filosófica en todo esto que hemos contado recordad que empezábamos con un Enrique que recibía Santiago Camacho hace más de 15 años con un informe que a él le dio miedo y termina así pero hay también poderosas implicaciones energéticas ocultas tras estas prácticas cada vez más extendidas para unos pocos que realizan estas prácticas de forma consciente y según gente como David Dike para los seres diabólicos que supuestamente poseen o obsesionan a los pedófilos los sufrimientos y los traumas que estos provocan a los inocentes que son violados por ellos se convierten en una jugosa fuente de energía psíquica con la que se alimentan como nosotros lo hacemos con los animales estos con los vegetales y los vegetales con el reino mineral Santi brevísimo para terminar en este rito podíamos ir a Grecia a Roma a los cartagineses a las culturas andinas a todos los pueblos han tenido otro tipo de rituales que pueden buscar los poderosos entre comillas o no poderosos que hacen esto que hemos contado en este dosier concretamente que pueden buscar en tu opinión al vejar al matar incluso a lo más inocente que es un niño en tu opinión después de haber investigado yo creo que cada caso es un mundo desde los grupos o las personas que imbuyen de una parafernalia paranormal o de una parafernalia ocultista estos actos simplemente por darles un plus de morbo es decir sin más los que buscan a través de la creencia satánica o en otros espíritus aterrorizar aún más a las víctimas y a los propios acólitos a la secta y luego los que realmente creen que se están ganando el favor de alguna entidad oscura o creen que el sacrificio que el sacrificio de la inocencia y desgraciadamente a veces de la vida de un ser humano pues puede traerles algún tipo de lo que llamaríamos beneficio mágico Santi y nada mínimo ¿podemos hacer algo? las personas de a pie y los que nos oyen ¿podemos hacer algo? pues mira ya estamos haciéndolo nosotros hace hace mucho tiempo había cosas de las que no se podía hablar en esta sociedad no se podía hablar de la violencia de género no se podía hablar de un montón de cosas que de la propia pedofilia sin esas implicaciones sin esas implicaciones ocultistas y sin embargo pues se va hablando de las cosas se les va dando presencia se les va dando visibilidad y eso sirve simplemente para que quien más y quien menos sea consciente de que es una realidad que existe ser consciente no se trata de vivir obsesionado ser consciente es lo importante y eso es lo importante y eso es lo importante y eso es lo importante